Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida Parte 3 Isadora Duncan, una famosa bailarina estadounidense del siglo XX Estaba viajando en su coche descapotable cuando su larga bufanda se enganchó en una de las ruedas traseras, estrangulándola La mujer perdió la vida simplemente por llevar una bufanda demasiado larga Gary Hoy, un abogado canadiense de 38 años Quería demostrar que las ventanas del edificio en el que trabajaba eran inrompibles Así que se abalanzó rápidamente contra una de ellas El hombre tenía razón, la ventana no se rompió Pero el marco que la sujetaba cedió Y cayó al vacío desde 24 pisos de altura Alex Mitchell, un ciudadano británico que perdió la vida de una manera que no vas a poder creer Una escena de su programa de televisión favorito le hizo tanta gracia Que estuvo riéndose intensamente durante 25 minutos Y esto le provocó un ataque al corazón Literalmente murió de la risa